¿Quién irá abriendo caminos? Forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad ¿Quién dirá, asumo ese rey, me entrego completo y me hundo a la causa de Dios que cambia el corazón? ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? ¿O ese niño que está solo sin hogar? Esperando que a alguien le amemos Hombres de valor, necesita a Dios Hombres de valor, esposados Hombres de valor, que fundan promesas Que siga la luta atrasada, con la mirada en su salvador En mi aquí Señor, brindo mis derechos Hoy vengo dispuesto a trazar, pautas de amor para la humanidad Voy aquí, voy aquí Asumo ese reto, asumo ese reto Me entrego completo y me hundo a la causa de Dios que cambia el corazón Hombres de valor, hombres de valor Hombres de valor, necesita a Dios Hombres de valor, responsados Hombres de valor, que cumplan promesas Que siga la luta atrasada, con la mirada en su salvador Hombres de valor, responsados Hombres de valor, necesitas a Dios Hombres de valor, responsables, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la lucha atrasada con la mirada en sus ángeles. Hombres de valor, responsables, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la lucha atrasada con la mirada en sus ángeles. Hombres de valor, responsables, responsables, hombres de valor. Y a las cosas de Dios. Un joven que está allá en la banca esta noche, una señorita, le quiero hacer la invitación. Aquí está el Señor Jesús. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Un valiente? ¿Usted? ¿A qué hay igualdad? ¿Alguien? ¿Alguien que quiera decirle no al mundo, pero sí a Jesucristo? Aquí tenemos esta noche el siervo de Dios. Y voy a pedirle que oren por estos hombres que hasta el día de hoy se mantienen firmes en el camino de Dios, porque Dios nos mantiene con su gracia. Vamos a oren por estos hombres del presente y del futuro de mañana. Hombres de valor, mujeres de valor, llevan este mensaje glorioso. Allá en la academia, en la universidad, en la universidad, donde estemos, en el libro de Dios y Padre Celestial.